Amplio cuestionamiento continúa provocando en diversos sectores de la sociedad la licitación y posterior subasta inversa realizada por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, en la que una empresa norteamericana resultó ganadora para suplir 462.000 toneladas métricas del carbón mineral que se utilizará en la central termoeléctrica Punta Catalina en su período de prueba. Durante el concurso resultó ganadora la empresa Skur Energy, tras competir en precio y calidad con las ofertas que presentaron las empresas Trafigura LTD y CMC Curb Marketing. Luego de la apertura de las ofertas económicas, las tres empresas se sometieron a una subasta inversa en la que tuvieron la oportunidad de presentar ofertas de mejores precios, en procura del primer lugar. A pesar de agotar el proceso de ley, para sectores de la sociedad civil y empresarial resulta extraño que Skur Energy haya sido la agraciada por la sede EEEE para el contrato de ventas del carbón mineral que se utilizará modo de prueba para encender la termoeléctrica Punta Catalina. Necesitamos energía, pero también necesitamos que todo lo que hace el Estado sea transparente, que genere confianza y que haya seguridad jurídica. Por el nivel de avance de la obra Punta Catalina hay que terminarla. Por lo que ha generado esa obra en su proceso de contratación y en el desarrollo de la ejecución de su construcción, no debe invertirse un centavo más. La empresa norteamericana venderá la tonelada métrica del carbón mineral tipo A a 70 dólares con 45 centavos y el tipo B a 91 dólares con 95 centavos para la planta carbón que estaría en diciembre próximo en la etapa de prueba. Con la entrada de Punta Catalina al sistema energético, se espera que disminuyan las interrupciones eléctricas en un país mal acostumbrado a los apagones. Parecería que todo pueda estar ocurrido de conformidad con los dictados de la ley 340-06. Vamos a esperar las promesas de que las mismas serían sentidas y para ver si hay algún cuestionamiento alrededor de la licitación. Dicen que la van a aprobar ahora, pero entrará en producción en el 20. Es un fracaso, un fraude. En tanto, el director de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, aseguró que la sede EEEE en el proceso de licitación y subasta inversa dejó despejada cualquier duda sobre pago de sobornos para la adjudicación de la compra del carbón mineral para la termoeléctrica. Ninguna empresa norteamericana iba a participar si en esa obra hubiera sido contratada bajo soborno o sobrevaluación. No se me hubiera metido en rojo de ninguna manera. Tras Skur Energy ganar la subasta inversa para la venta del carbón mineral, la decisión fue de inmediato certificada por la notario público del proceso, doctora Leida de los Santos, en presencia de los miembros del comité de licitación, así como de representantes de la Superintendencia de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía y los miembros del Consejo de Administración de la sede EEEE. Para proceso, Starlin Canelo.